Tan poco más canela, tan poco más canela Yo me llamo Paola Porque nunca juego sola No me llamo Isabel Porque no juego al ajedrez Yo me llamo María Y juego todo el día Yo te comí con Pum, 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 Pum Pum, 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 P No me gustan las cosas, no me llamo Yanira, porque siempre es mentira. No me llamo Remedio, ni tampoco Juan y Medio, tampoco Juan y Medio. No me llamo Saray, aunque sea no te guay. No me llamo Juicera, porque juego en la arena. No me llamo María, y juego todos los días. Yo tengo mi pom-pom, pom-pom-pom-pom-pom-pom. Yo tengo mi pom-pom, pom-pom, pom-pom-pom. Yo tengo mi pom-pom, pom-pom, pom-pom-pom.